El canciller mexicano Marcelo Ebrard reaccionó en redes sociales a la nueva canción de Shakira con Visa Rap, el nuevo tema musical de la cantante colombiana que ha sido tendencia en los últimos días. En la pequeña grabación se ve al secretario de Relaciones Exteriores sonreír por el tema musical. Sin embargo, su rostro cambia cuando Shakira menciona el verso, perdón que te salpique. Dicho video generó que sus seguidores en TikTok comentaron al respecto, eres mi futuro presidente, lo amo, lo quiero de presidente, te amamos Marcelo o Marcelo solo quiero agradecerte por ser tan cool, son algunos de los comentarios que realizaron los internautas. La canción Section 53 de Shakira y Visa Rap se convirtió en 24 horas en una de las canciones más escuchadas en YouTube con más de 64 millones de reproducciones. Además, dicho tema se abrió tendencia y cuestión de polémica por las distintas reacciones, comentarios y posturas acerca de la canción y la relación entre el ex futbolista Gerard Piqué y Shakira.